¿Qué tal Patrista? ¿Cómo les va a comenzar con las fiestas patrias? ¡Wow! Pues vamos a empezar con una chica romántica generalmente iniciamos con música mexicana pero esta también es mexicana y estamos con un tema grandísimo de Javier Solís Javier Solís esa canción, no sé, el cambio que le está dando le puso un pequeño matiz árabe a la música a las fiestas patrias como que la música se mete por los poros de la piel y te hace menearme a ver a la banda y yo hablando de ese escalofrío que te da por todo el cuerpo lo sentí en el grito de la independencia que nuestro consul de México lo dio en presencia de todos y bueno, nosotros hicimos de todo para llegar enfrente y traerles a ustedes las imágenes que a continuación ustedes podrán ver y por supuesto que también tendremos a Larry Hernández que llevamos un vestuario impecable no, pero no les diga no les diga hay sorpresa al respecto nada más les estoy dando una picadita una probadita ya empezó a picar y también les vamos a tener información de ¿cómo se llama la chica? perdón el nombre está muy medido aquí pero ella se llama Fadia Mossri y con influencias árabes líbanes para ser más exactos y que me dicen de la Leona despierta una señora que cuando entró no me llamó mucho la atención pero cuando se puso en acción en el escenario ya lo vamos a ver vamos a hablar de lo que sucedió en Plaza México y les vamos a decir que nos soporta la policía jajaja pero a una ciberidez trae muchas conseguimos todo lo que necesitamos para ustedes claro que si bueno entonces vamos a comenzar también agradeciéndole a un amigo un fan de nosotros que nos obsequia estas cosas obsequio mi maestro y nos lo vamos a poner también por supuesto muchísimas gracias agradeciéndole a él no vamos a decir el nombre porque él no lo pidió él es muy humilde aquí está y aquí está la policía que apenas se alcanza a ver pero que es una cosa muy bonita yo con mucho orgullo me lo voy a poner muchas gracias por apoyarnos por seguirnos y saben que sobre todo que estamos en Variades y más y mucha gente nos está comentando acerca del show de los pelones pero les quiero aclarar no es el show de los pelones pero VARIEDADES Y MÁS así es amigo eso hola ya estamos acá estamos de regreso pónganse de acuerdo porque esa intro después de haber bailado una música tan romántica como que no va en Variedades y más bueno fíjate bueno que sugieres tu a ver que es tan inteligente bueno amigos ya estamos aquí listos para llegar llevarle a todos ustedes pero vamos a bailar también la música de Larry Hernández señores para que se den cuenta como se mueven estas caderas esas caderas o las de él no las mías oh ok bueno yo quiero hablarles de un detalle muy curioso resulta que llegamos a Plaza México y fue un poco difícil y complicado porque había muchísima gente no había un punto donde nosotros pudiéramos acreditar en la puerta a un muchacho muy sencillo arreglando organizando todo y de pronto le preguntamos él se animó a nosotros para comentar acerca de que calor estaba haciendo y bueno ya nosotros ahí con tantos problemas ya no sabíamos ni que estaba pasando estábamos disfrutando un show que a continuación les vamos a mostrar pero bueno yo lo que quiero hablar es de Leonel que se acercó y dijo chicos que calor de verdad pero si hubieran estado aquí a las dos de la tarde era un infierno no se era un infierno pero lo vimos a él muy muy fresco muy muy activo pero muy dinámico bueno y a continuación perdón María espérame quería decir algo siempre no nos deja hablar como siempre tú sabes que se te bomba si no nos dejas hablar como siempre como siempre no nos deja hablar imagínese el muchacho era a las 5 o 6 de la tarde y estar ahí desde la 1 de la tarde y era un calor horroroso ayer fue un calor horroroso no se podía respirar aparte que el escenario no tenía protección para el sol estamos hablando del día 15 ¿no? ayer fue 15 ayer fue 15 festejando las fiestas patrias así de que ahora sí di lo que querías decir no pues ya lo estoy diciendo como él estuvo esperando tanto tiempo ahí bueno toda la gente que ya estaba ahí yo sé por supuesto eso pero él sí prendió el público la verdad que cuando salió yo pensé que era alguien un baterista alguien de la banda pero sorprende cuando estuvo el público prendió, atrapó la humildad Ricardo la humildad del muchacho bueno le pedimos una entrevista y los vamos a dejar con esta entrevista pero antes quiero comentarles que cuando subió al escenario la gente estaba como ah, whatever pero después el muchacho se ganó al público porque tiene un ángel incluso se lo dije tienes mucho carisma y vas a llegar muy lejos porque realmente sí lo creo y no solamente a ti te felicitamos a ti y a tu banda y al equipo que estaba detrás de ti y que por cierto cuida de yo les sugiero cuiden por ahí las peticiones queríamos tu disco porque obviamente en el programa siempre tocamos a los talentos que conocemos y le damos prioridad ¿por qué? porque es un trabajo en equipo ustedes trabajan muy fuerte pero nosotros también bueno ¿qué les parece? si los mandamos toda la gente mexicana con un rockero argentino prendidos hasta el tope pero no lo dejan hablar yo estoy calmado me atengo a lo que me toque Leonel por tu acento asumo que eres argentino correcto ¿qué haces festejando las fiestas patrias mexicanas? bueno he hecho tengo muchos amigos mexicanos vivo en los ángeles hace muchos años así que vengo haciendo el rock and roll no tiene barreras así que no tiene fronteras háblame un poquito de tu música ¿tienes disco? vengo promocionando mi primer disco como solista que se llama vicios de mi alma que lo pueden encontrar en facebook estoy como Leonel Miguez con Z y bueno tengo ya 20 años de carrera he tocado con con el león grabé 6 discos y bueno el rock and roll es algo que llevo en mi sangre ya hace muchos años bueno ya que hablas de rock and roll tu sabes que los mexicanos a mi somos roparroleros y nos gusta el rock and roll pero escribes tus propias letras o cuéntame un poco acerca de eso si realmente lo que más me dedico es a componer lo que más me gusta hacer es eso es escribir para mi para otros artistas y en particular las canciones a lo que me dedico escribo todos mis temas ok bueno nos dice tu información nosotros recién vamos a ver tu presentación ok nos va a dar mucho gusto espero que variedades y más les guste también como nos gusta nosotros el rock and roll y de donde? de Argentina exactamente le mando un saludo muy grande a todos variedades y más los invito a que me visiten en facebook como Leonel Miguez con Z y nos vemos en la próxima nos vemos ahora en vivo y arriba México ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Qué alegría hay aquí en el estudio! Sabe una cosa, se quedaron congelados de ver los videos y esa emoción, esa adrenalina que tenía el público bailando la música de este chavo Es que él se sabe ganar a la gente tiene la humildad, es una esencia que él tiene y bueno, yo estoy encantada de haber estado en ese lugar y más de haber conseguido una entrevista con él, muchísimas gracias a Leonel y fue un placer y éxitos ¿Saben algo? Cuando yo estaba grabando hasta las piernas se me movían solas o sea, sin querer ahí estaba bailando ¿Por qué? No, no, no No, porque eso fue cuando él empezó a cantar la bruja y como que él sintió como él es medio... Oye, ¿tú crees en esas cosas? La bruja y... El pilón La llorona y todo eso ¿Estás seguro? Oye María, la llorona es él No, me temblaban de querer bailar de que la música la transmitía esa energía que tenía, era increíble Sí, eso Bueno, y del rockero nos vamos acá con Patricio que nos va a platicar la bruja de nuestra amiga romántica Fadia Fadia Chica muy bonita, muy simpática Sí, 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 muy simpática Pues, abre porque si no después se quejan que no me tengo a hablar Por eso me quedé mirándote María porque yo quiero hablar y ya, ya, ella sí agarra todo Quieres acoderarte del espacio de cada uno de nosotros María Eso no puede ser Te gusta Definitivamente Ella quiere agarrar todo el Variedades y más para ella sola Sí, tiene un trauma, obviamente No es un trauma Parece que de niña de niña la tenían muy... muy cohibida Reprimida Muy deprimida Y hoy quiere sacar esos dotes de ti Pero aquí en Variedades No, reprimido de nada Se los aclaro De nada Bueno, sigamos con Fadia por favor Porque el espacio es de ella Sí, sí, claro No es de María Y aparte es tu capítulo Dale, vamos chicos Bueno, Fadia una chica muy guapa muy bonita muy simpática Mira, Pato se le enumita a David Canto muy bien Tiene una voz muy dulce la chica Vean como hasta como el ojo chiquito se le humedece Le brilla Le brilla O sea Eso es increíble Me van a dejar hablar Para que alguien te enchine la piel Perdón Les ofrezco disculpas Por favor Espero que comprendan estas dos Personas Cosas que ven aquí No le hagan cara Obviamente tiene algún problema Quieren apoderarse de todo el espacio O sea, primero la atacamos a ella Luego se metió él que también la estaba atacando Obviamente entre ellas hay un conflicto que esta cosa hable de Fabio Y yo también quiero dar mi punto de vista de Fabio porque yo quedé enamorado de Fabio Me encanta ¡Wow! Fabio Mira Bueno, pero esta chica nos dijo que ella tenía una descendencia libanesa y sí, obviamente ¿Por qué le pregunté? Claro que sí Me llamó la atención Si no le hubiéramos preguntado Si no le hubiéramos entrevistado no nos habríamos enterado María O sea, es obvio que hubo preguntas porque la entrevistamos De eso se trató O sea, ¿a qué fuimos a entrevistar a toda esta gente? María, por favor Me dejas hacer vergüenza Igual las cuentan patrias Amigos ¿Se dan cuenta para qué lo dejamos hablar? Para que diga puras literadas puras cosas negativas Pero igual El programa tiene que tener un control Vamos a darle el espacio Ya Ok Es como por haber quedado el espacio No logro entender esta situación ¿Ya? Diga Sigue Están esperando Viva Vanessa y luego Y sí Ciertamente esta chica en sus arreglos musicales para sus temas Les pone mucho un matiz estilo árabe a la música que suena bastante bien muy bonito y le da un toque muy especial muy particular Sigue ¿Por qué te callas? Te estamos dejando hablar expresar esos sentimientos que te brotan por los poros de la piel y resulta que volteas y te callas No te respira No te respira No te respira No te respira Recuerda que no estás en la revolución en Chile No estás allá con... María Si ves este programa por favor disculpa les a ellos Yo he tratado de ser respetuoso contigo con este espacio que te quisimos dedicar a ti Yo te lo quise dedicar con la mejor de mis intenciones con todo el respeto que tú te mereces como la gran artista cantante que eres Pero en fin mejor pasemos a... No, 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 espera Nadie le está diciendo nada a Fabia le estamos halagando pero simplemente que es tu cachito porque al interrumpirme a mí cuando yo hablo de ella le falta el respeto a ella pero vamos a ver mejor No, espérame No, no, no le pasamos el respeto a nadie aquí al contrario como te lo dijimos Nosotros en este espacio de Variedés y Más tratamos de sacar lo bonito del artista y lo hacemos brillar No lo opacamos Una cosa muy importante Pato en particular siempre está de malas Y si Dios me pelea ¿Saben una cosa? Y se pone una actitud que a veces... ¿Saben? ¿Cómo se llama? Este programa no se trata de mi marido Espérame No Les voy a declarar algo a todos nuestros colegas y amigos y fanáticos allá de Variedés y Más él está reprimido porque en Chile ¿Cómo se llama el presidente que los tenía reprimidos? Pinochet Pinochet Todavía él carga en su mente esas imágenes de Pinochet Trauma Está traumado Ese tipo ya está muerto y está bajo abajo Fíjense hasta eso es lo que crea Miren hasta donde llegamos Espero que sí Hasta donde llegamos y todo por el reprimiento que tiene nuestro amigo No vamos a caer en la política aquí ¿Pero por favor vamos a ver las imágenes de Fabia? Claro que sí Claro que sí Yo me enamoré de ti Vamos con la entrevista de esta chica tan interesante con raíces Libaneras Libaneras Y nos encontramos aquí en Plaza México festejando nada más y nada menos que las fiestas patrias ¿Qué te parece Fabia? Encantadísima Me acabo de bajar del escenario Está prendido Hay bastante gente y la gente está disfrutando bastante del show Pero vamos a decirle a la gente de Variedes y Más que tú prendiste mucho al público Bueno, hice lo que pudo y parece que sí funcionó Yo di lo mejor de mí y a uno le gusta cantar y entretener y de eso se trata Claro Y hablando de entretenimiento Fabia Quiero que le digas al público de tu material es muy bonito si le puedo hacer una toma Gracias Ay mi amigo de Variedes y Más siempre ayudándonos ¿Nos hablas un poco del material? Claro que sí Este disco se llama Fadia Monstrui lleva mi nombre tiene nueve temas ocho de ellos son de mi autoría y uno de ellos es un cover que es Esclavo Llamo pero lo hicimos es tipo rumba flamenca mediterráneo con un putoque de reguetón así que es un disco bastante variado tiene bossanova tiene rock tiene baladas tiene latinoamericano tiene pop rock tiene de todo es muy entretenido ¿Dónde naciste? Yo nací en Sonora México pero mis padres son libaneses Wow es que yo te estaba tratando de encontrar algo porque esos ritmos y bailas tan bonito también Bueno mira tengo tres pies izquierdo yo ni siquiera dos tengo tres no se me dio lo de la bailada pero se me dio lo de la cantada ok Es lo más maravilloso ¿no? Claro que sí Bueno mira como mexicana pues estamos desejando nuestras fiestas fiestas patrias y arriba México y que vienes aquí con Radio Univision a animar al público y nos da mucho gusto como latinos y quiero que sepas que este programa que tenemos en Variedades y Más se dedica a brillar a darle brillo a esa artista que comienza o que ya está así es de que cuando gustes te esperamos en el show de Variedades y Más Muchísimas gracias Arriba México Arriba Sonora gracias por la oportunidad un placer y cuando guste yo soy toda suya y pues yo también señores volvemos ¿Qué les pareció esta chica? ¿Verdad que es guapa? ¿Por qué creen que acá mis compañeros están colada acá? No con la baba simplemente con el ojo mojado Yo no lavaba Yo echaba Yo echaba Yo echaba en la máquina las cosas la ropa la máquina ¿Cuánta ignorancia hay en una persona reprimida por tu noche? No ¿Puede que va a haber gente muy sensible que se sienta ofendida por eso? No, 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 no Y mejor no caigamos en eso porque no es el tema no es la temática el bonito yo diría que fue un festejo con mucho respeto y la gente estaba muy prendida pero Ricardo si te diste cuenta en el público sigue rechazando al PRI y bueno yo me pregunto ¿Será por la cárcel? ¿O será por la cárcel? Antes de irnos No Es netamente político el asunto de irnos Sí, y obviamente como el PRI el PAN el PRD tiene su gente su equipo sus fanáticos obviamente hay gente que no está de acuerdo con el PRI y quieren que se vaya abajo del PRI y por supuesto desafortunadamente el PRI ganó queramos o no él está en los pinos iba a decir en la chuta blanca pero está en los pinos ya hizo el juramento ya Peña Nieto está y es presidente de México y hay que aceptarlo Sí, sí muy de acuerdo pero también quiero hacer una pequeña acotación a esto que obviamente hay grupos en este caso anti-free que es muy lógico que lleguen a a eventos de lo que ocurrió ayer Claro a protestar en contra de eso porque de eso se trata de hacer las cosas cuando la ocasión se los amerita porque imagínate que llegue esta gente a la Plaza México cuando no está ocurriendo absolutamente nada ¿Quién los va a escuchar? Nadie los va a tomar en cuenta Claro toman en todo el momento Aparecen en cámara por lo menos se oyen gritos en cámara cosa que a mí me parece bastante lógico que ocurra eso porque cada quien es libre de expresar lo que quiere y si la gente no quiere al PRI en el poder bueno, esa es una opinión lo que me llama la atención es de este señor que le han le han dicho que es un terco por seguir diciendo y ya ni voy a decir su nombre porque es ponerle más leña al fuego y no tiene sentido pero vamos a ver el grito pero vamos si ya le puso la leña al fuego ¿por qué no dice no? o sea ya le puso la leña o sea no quiere porque no quiero comprometerme o sea no quiere entrar más en la polémica cuando ya lo dijo todo no pero bueno es López Obrador y no tengo miedo decirlo porque yo soy mexicana y porque estoy en contra del sistema me atrevo a decir no me gusta nunca me ha gustado el PRI porque soy honesta pero también vamos a aceptar ya el juró ya tomó posición como presidente y después se va a instalar en la en la casa de los finos right? por supuesto bueno y la otra cosa porque quiere ser right si eres mexicana porque quiere ser right porque amo también este país y es parte de mi vida porque este país saben que ha hecho conmigo me ha dado un abrazo y ha respetado lo que yo soy y ha valorado lo que yo soy cosa que en mi país no lo hizo pero eso no quiere decir que yo no ame a mi país sigo amando a mi país y sigo soñando que un día voy a regresar no importa que me vayan muletas pero voy a ir a México para decirles y enseñarles que mi padre en este país me consintió y me siento consentida y por eso estoy aquí yo que usted me apuraba a ir a México porque llegar en muletas ya no está poco no importa aunque se enseña de verdad la ambulancia cuando sigue pero llego bueno ya para dejar este segmento hablando de la política y todo eso pañanito vas a ver este video ojalá y todo lo que prometiste a tantos mexicanos aquí en México y aquí en Estados Unidos y en otros países ojalá y lo cumplan y ayudes a todos esos mexicanos que han confiado en ti que han confiado en el PRI por muchos y muchos años ojalá nos cumplan y pues bueno que se acabe la violencia para que todos los mexicanos todos los mexicanos que estamos y la corrupción claro todos los mexicanos bueno pero ya estamos entrando en una situación política que variedades y más no tiene nada que ver con eso eso es cosa del pasado vámonos con estas imágenes por qué no ay no por favor tampoco se queden estáticos vamos a ver el grito de la independencia de México viva México señores viva 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 ok vamos a las imágenes mexicanas y mexicanos vivan los héroes que nos dieron patria y libertad viva viva Hidalgo viva viva Allende viva viva Morelos viva viva Naldama y Matamoros viva 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 Josefa Ortiz de Domínguez viva 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 nuestra independencia nacional viva 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 México viva 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 México viva 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 ¡Sin la patria, tus cielos de olivo! ¡En la paz, en la calle, el peligro! ¡En el cielo, tu eterno destino! ¡Por el ego de Dios se estudió! ¡Más que salen, desayos y enemigos! ¡Rofanando su placa en tu sueño! ¡Sin la patria, tus cielos de olivo! ¡Más que salen, desayos y enemigos! ¡En la paz, en la calle, el peligro! ¡Sin la patria, tus cielos de olivo! ¡Sin la patria, tus cielos de olivo! ¡Sin la patria, tus cielos de olivo! ¡A la paz, en la calle, el peligro! ¡Sin la patria! Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Les hemos mostrado esas imágenes impresionantes del grito de independencia dirigido por el cónsul de México. ¿Cuál es el nombre del cónsul, María? si no estamos preparados para que le pregúntan ya lo dijo el, si no están preparados para que la metes pero deberías saberlo, porque son mexicanos ustedes pero en este sentido nosotros tenemos un coso diferente no, es nuevo, es nuevo y es un tipo, con mucho carisma por cierto porque al entrar, resulta que no nos dejaban entrar y llega él, nos saluda y entonces es la manera que nos dejan entrar caramba, si no nos dejan allá afuera sin poder captar lo de Larne Hernández y también de la Leona oye déjenme, les comento que cuando escuché cantar el himno nacional de México a mí la que se me chinó volví a recordar aquellos viejos tiempos en mi México lindo y querido que hace 12 años que no vamos para allá pero pronto esperemos pero déjeme confesarles una cosa les voy a confesar que cuando yo escuché cantar escuché el grito y toda esa algarabía que había a mí también me emocionó porque ¿saben por qué? resulta que bueno, el hecho de que trabajo con ustedes y que tengo amigos mexicanos, amigas mexicanas he estado en México ya muchas veces y todo el tiempo me ha tratado tan bien como que me siento parte me siento parte de todo esto yo pienso que lo que usted está diciendo es muy importante recarcarlo porque quiero que sepan que Patricio siempre desde que lo conocemos él se ha integrado muy bien a nuestras costumbres, a nuestra comida, a la amistad y le tenemos un respeto y un cariño especial y porque sabemos que él siente ese cariño por nuestra patria es que está aquí, si no, no está bien y que contable es de la picardía y ese buen humor de los mexicanos él ya se ha contagiado está contagiado me he contaminado no, sí es contagiado no, no, no es contagiado que es muy diferente o traes una bacteria en el pueblo que a lo mejor el público no sabe ¿cómo pides eso? es una bacteria chilena de la época de reinado de Pinoche Pinoche ni que fuera la reina no es la reina isola no, pero todos se sienten los reyes Es que él era un amigo de la reina Isabel igual, a lo mejor eran tus padres. Oye, que por cierto, hablando de la reina Isabel, ustedes saben que últimamente se ha hablado mucho en las redes sociales de un desnudo de la esposa del rey. Bueno, ya, tampoco quiero hablar de eso porque no estamos preparados. Ya está aprendiendo. Nos vamos a ir a lo que a continuación les vamos a platicar. Y después hablaremos de Larry Hernández, que estuvo fabuloso. Pero por lo pronto le vamos a hablar de la leona despierta, y bien despierta. La leona muy despierta, y rugió hasta que le dio hipo. No, y ¿sabes qué? Rugió hasta por los poros de la piel, porque se le veía esa... ¿Y dónde más podrían ser los poros? Si no son en la piel. ¿Explican eso? Nos estamos preparados para explicar los poros de la piel. La gente sabe que la piel tiene poros. ¿A poco? ¿Ya? ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero bueno, les platicamos que al principio cuando la presentaron... ¿Cómo la presentaron? Dijeron, bueno, los vamos a dejar con esta chica. Y sale la chica, y el público es... Ya más atrás, yendo, ¿cuál chico? La chica vieja. Yo esperaba un mujerón acá, una escultura, un algo así bien formado. Pero dio más que un buen cuerpo, que una buena cara, y que una buena imagen. Dio más. La verdad, compro su show, y si ella vendiera entradas, iría a ver por ese show que ella hará en el escenario. Sí. Entretiene. Con toda la loquera, con todo el... ¿Sabes quién me recordó cuando la vi aparecer en el escenario, a esa mujer, la peruana, ¿cómo se llama? La peruana. Una peruana también, que es esta bien mayor. La Tigresa del Oriente. Tigresa del Oriente. Se me aseguró, más o menos, apuntó para allá, pero... Está un poquito, unos poquitos años menos que la Tigresa del Oriente. Sí, pero sí apuntó para allá, pero... En la primera, en la primera canción, la había gustado así. Pero después empezaron como a interesarse en el show, no se movieron, y ahí esperando entre una y otra cosa, nosotros también, pues nos entretuvo. Y después yo me subía arriba al escenario, le tomé una foto a mis amigos para que después se vieran cómo estaban así, de repente como que no creían, pero después los metió en su corón, los metió, los metió, a tal grado de que cuando fui a tomarles fotos, ni me vieron. Oye, además que traía sus bailarinas, con muy coloridas. Sí, y el bailarín. El bailarín. El maniquí. Con su dentadura de... Y lo que más me agrada es que es una señora ya, poder ser una señora mayor, que ella escribe todas sus canciones, o sea, ella compone todo lo que trata. Ella compone, es mucho talento, y tener esas agallas, ese valor, la verdad, a mis respetos, y yo sí iría a un concierto de La Leona Despierta. Bueno, tú irías, pero nosotros los vamos a matar para que ustedes directamente en su casa lo puedan disfrutar. Y aquí los vamos a sacar con estas imágenes. La Leona Despierta. Uy, se nos está rompiendo el gallo, y no se le ha hito feliz. Y ya regresamos. Bueno, y esta tarde aquí en Plaza México, como siempre, celebrando las fiestas patrias. Tenemos a La Leona, Dios mío, prendes a la gente. ¿A dónde estaba, verdad? ¿A dónde estaba? Estaba en la jaula, pero me escapé. Así que, por fin tenemos la verdad, la verdad en canciones. ¿Para qué pelear? Digámoslo cantando. Oye, ¿no tienes miedo que te digan la Paquita, la del barrio? No, en México me presentan, no es Paquita, no es Lupita, es La Leona Despierta. Y sí que es La Leona Despierta. Le tiras duro, ¿eh? Sí, escribo todos los temas, los escribo yo. Creo que es una línea muy interesante. Para no decirlo feo, hay que decirlo cantando. Claro. Y aparte, pues, te pones a bailar, traes tus bailarinas. ¿Dónde te presentas? ¿Dónde te pueden buscar? Bueno, todo lo mío ya comenzó en el 1996, cuando estaba firmada con una disquera, Balboa. Y después, claro, me dediqué a crecer hijos, pero después empecé un programa de radio con Univision. Entonces, tengo todas las, estoy en todas las estaciones. Y resulta de que el programa es muy serio. Tengo muchos especialistas en todas las ramas legales. Porque yo trabajé muchos años con abogados. Y me di cuenta cómo nuestra gente la abusan. Ah, ahora entiendo. Se me hace que esta señora, como sabe de leyes, le está tirando a los hombres porque usted sabe. Ahora sí. ¿Viste el cheque? Claro. ¿A dónde está mi cheque? Haz lo que quieras con tu vida, pero a mí, mándame mi cheque. Bueno, la cosa es que son historietas muy lindas. Y bueno, estoy en la radio todas las noches, todas las mañanas, ya estoy en vivo. ¿Qué radio? Estoy en la 1020. Estoy en K-Love, en Recuerdos, en la 1019. Estoy en vivo. Y ahora también está en Variedades y Más. Y ya más pronto les vamos a presentar el show que esta señora dio aquí para festejar las fiestas patrias. Claro. Qué mejor que hoy para la independencia. Vamos a liberarnos. Arriba. ¡Arriba México! Y buzo con el abuso. ¡Arriba México! 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 Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! Los dos, ¿eh? Pues a mí me gustó y más ese plumerío que traía... Oye cuando le ponen el plumerío al tipo que lo agarra... Al maniquí, esa canción. Y esa sonrisa, qué sensualidad. Oye me gustó la dentadura del maniquí. Muy, muy fabulosa la dentadura parejita increíble. Pues para, aunque no se den cuenta, sí tenía los dientes en nuestro amigo. Pero se los mandó a arreglar, o sea por eso ya no es el maniquí. Bueno cuando se ríe y no se le nota mucho es porque hicieron unos arreglos también para disfrazar. ¿No me hizo gracia eso, eh? A mí sí, y me dio. Y bueno, y de ahí nos vamos con... ¡Ladrie Hernández! ¿Y qué show, señores? Primero que nada, las flores. Los detalles. El licor. El licor, el agua, el licor. ¡Escitaba a tomar! Porque estábamos en fiestas patrias. Me debió de tomar al bajista. Al bajista. Al bajista. O sea, aclara, mira. ¿Cómo les dice? Le debe de tomar al bajo. O sea, ¿a quién? No, le pergó. Es que, perdonen, querido público, aquí se habla de todo. ¿Para qué ve que el chileno agarra las costumbres mexicanas? No sé por qué. No, ya está el doble sendido que está peor que nosotros. Bueno, señores, ¿y qué les parece? Que nosotros, para entrevistarlo, pues era un poco complicado, ya que él trae un equipo bastante grande. Con decirles que hasta en el aire había un helicóptero. Sí. Ni modo que no le hicieron a lo... ¡No! Pero me refiero en el que va, en la área de Plaza México. Específicamente había un helicóptero cuidando. Para que vean lo difícil que era llegar a él. Y no había prensa. Pero mi amigo, que es vino a paz, y muy inteligente, y ¡fuu! ¿Para qué le saca el helicóptero? Traía su telefonito, yo traía mi micrófono, y nadie se esperaba que íbamos a llegar y capturamos a Larry Hernández. Pero trabajaba del escenario. Pero antes, antes de eso, bueno, pues nos tuvimos a la gente prendida, esperándolo. Pero ¿saben qué? Que la gente se estaba aburriendo porque a Larry Hernández lo estaban entrevistando para Univision, detrás del escenario, y la gente ya tenía rato queriéndolo y empezaron a escucharlo. ¡Uuuu! Sí, porque ya estaban todos surquertas, los músicos, todos listos, hacía ya varios minutos. Y cuando ya empezaron a gritar, obviamente Larry salió para tranquilizar a la gente. Incluso subió esta chica, la que sale en... ¡Lánzate! ¡Ándale! Pero no hables de cosas que no... Que no estamos preparados. Bueno, la conductora de ¡Lánzate! Imagínense que fue de antes, así, la parte del asunto. Bueno, regreso. Dale. Bueno, pero hizo una tremenda presentación. Este, a nosotros nos pareció el muchacho... Bien, bien cuidado. Y yo estoy muy interesada y curiosa en saber quién lo viste. ¿Quién le ayuda? Porque tiene un equipo grande. Si ustedes vieron. ¿Sabes una cosa? Que tenía una imagen impecable, podría decirlo. Sí, oye. Los zapatos de detalle, arreglado completamente al detalle, total. Yo diría que de Armani a Dolce & Garbana, por ahí va la cosa. Digamos, digamos que... No, para hacerlo en comercial. Digamos que tenía el toque de un divo, ¿no? Sí, mira. O sea, el cinto de él era tan bonito y saltaba y estaba adecuadamente para su vestuario. La combinación era perfecta prácticamente. Los zapatos, yo le hice una toma de los zapatos. María Sinti lo usó mucho los zapatos, estaba loca con los zapatos del tipo y cuando se paraba de cerquita de ella le tomaba y le tomaba los ojos. Bueno, para que ustedes vean que nosotros estamos atendientes del artista y también del respeto que él tiene para su público. Porque él tiene una imagen y la cuida mucho. Así es de que yo viendo a Larry Hernández, es un hombre relativamente bajito. Aunque yo soy chaparro, pero es bajito. Sin embargo, tiene una elegancia de un gigante. No, y saben una cosa? Que aquí nuestro colega quiere contactar al fachonista de Larry Hernández. Porque él se quiere vestir igual con ese traje blanco que... Y esas zapatillas brillantitas, entonces, ¿quiere sentirse un tipo? ¿Zapatillas? El otro no va a costar. Bueno, no, no. ¿Quieres sentirse el tipo de Juárez? No, el tipo de Juárez ya nada más hay uno, Juan Graviel. Bueno. Ya, dale. ¿Cuán qué? ¿Cuán qué? Juan Gabriel. La gente ya entendió. Ya entendió perfectamente. Otro detalle muy bonito que me parece de él es que se toman la molestia. No es que se tome la molestia, es conveniente también para él porque yo creo que esto arma un show completo. Cuando saca la rosa, si el público agarra una rosa que Larry Hernández tiró, no se olvide. Hoy había parte de los discos que tiró y lo olvidaba y tiraba muchísimo. Y sabes una cosa, esa botella, no sé si era de Don Julio, patrón. No, 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 era tequila. Bueno, no informemos algo que no estamos seguros. Ya me cansé este tema de la gana. No de ustedes. Pero ahí va a llevar esa botella. Sí. Iba a ir a regalado como autografiada por la red. María Hernández y la iba a dar, la iba a regalar al público. Era de dos litros, dos litros. Y le tomó la botella. A ver, yo, espérame, espérame. Como mujer, yo me puedo pensar. ¿Ese hombre en dónde no habrá metido la boca para tomarle la tequila? No, entre este taño. No, entre este taño. Es que a mí me llama la atención. Pero la gente que le regaló esa botella, obviamente no se la va a tomar, la va a conservar con ese autógrafo. Tú no sabes, a lo mejor, si se la toman, ¿por qué tú tienes que estar decidiendo por la gente? O sea, no estoy diciendo, me imagino, me imagino. Obviamente estoy aclarando. Estoy aclarando. Bueno, mira, Ricardo, como nosotros tenemos mucho material, nos vamos a despedir con la música de Larry Hernández y con las imágenes de él para que vean. Bueno, déjalo hablar, María, déjalo hablar. No, pero en este caso quiero decir algo muy importante. Ricardo es una persona que es el talento en este grupo porque siempre está en el punto. Yo lo estaba buscando porque resulta que ya llegó un punto donde ya la gente estaba demasiado excited por la presencia de Larry Hernández. Entonces yo buscando a mi amigo, pero él, mira, ni siquiera le tenía que decir, él ya estaba con su camarita acá grabándolo. El detalle muy importante que me gustó de Larry Hernández, esa humildad, estaba una chica en cierre de ruedas, él se arrimó a través de la barra, o como se le podría llamar, la reja, la reja que tienen para tener sus límites, y la vio y le dijo, ¿saben qué? Quiero que dejen pasar a ella y a su mamá acá al escenario. Quiero abrazarla, quiero cantarle, y lo hizo. Pero ahí ustedes van a ver esas imágenes que yo le hice complicado. Bueno, y vamos a recalcar el porqué nosotros ya no pudimos capturar las imágenes cuando Larry Hernández le canta. Lamentablemente, nosotros estamos invitados a este evento, pero la policía nos saca por una chica que está trabajando ahí y obviamente no sabe nada de lo que está pasando, no sabe que nosotros estamos trabajando y ordena que salgamos. Y nosotros respetamos mucho a las leyes de este país, y por eso no sabíamos, porque somos respetuosos. Somos tercos. Respetuosos también. Y tercos. Y tercos, porque lo vamos a agarrar todo esto para ustedes. Bueno, disfruten, nos vamos a dejar con las imágenes de Larry Hernández y regresamos para Arnel. Buenas noches, yo soy María Ruiz, y nos encontramos aquí en Plaza México, como ustedes pueden ver, a toda la gente esperando a nada menos que a Larry Hernández, que festejará con nosotros las fiestas patrias. Larry, 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 ¿cómo ves al público mexicano celebrando las fiestas patrias? Wow, bien contento, yo estoy aquí disfrutando todo esto, me siento maravilla, ¿qué tal la gente? ¿Cómo te sientes de prender la gente así? Feliz, yo pienso que una bendición de Dios que me haga montado por este camino de la cantana, entonces yo estoy aquí contento de la vida cantando. Variedades y más, Larry Hernández, un beso, gracias por seguirme, Fierro. Gracias, mami. Fierro. Gracias, mami. ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud para la gente de Jalisco! ¡Levanten las manos que tienen la botella firmada por la verdad! ¡Ahí va la raza! ¡La gente del lado izquierdo! ¡La gente del medio! ¡La gente del lado derecho! ¡Va a estar bueno la decisión! ¡Oye, oye! ¡Dormen a la nera de la larga! ¡Es cuando canta en ellos! ¡Exactamente! ¡Encantar a la canción que a nosotros lleva... ¡Dragos y Abel, la victoria abierta! ¡Gracias! 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 No sé por qué, no sé por qué me querías, sé que me adorabas. Por llorar, su tiempo y regresar, te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar. ¡Ya! Yo creo que nada derecho es el que va ganándolo, que nada derecho se ganan las rosas. Hay dos rosas, pero en el medio, a mí me encanta fuerte. A ver... No sé por olvidar, y me siento como un cojaje, te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar. ¡Hey! ¡Wow! ¿Y qué les pareció, amigos, lo de Larry Hernández? ¡Larry Hernández! ¿Y si yo no lo dije bien? ¡No! ¡Larry Hernández! Por cierto, un comentario muy especial, quiero disculparme con todo el público. La semana pasada hicimos un programa donde nosotros en vez de decir Fernando Arau... Nosotros... Nosotros me fui a amar. ¡Sí! Nosotros por eso, todos me corrigieron en este momento, como siempre nos corrige él. No digas eso porque no estamos preparados. Pues, anyway... Perdón, discúlpenme, de veras, de verdad, se me fue el rollo, pero es Fernando Arau. ¡Y arriba! ¡México! ¡Mira quién manda! ¡México! ¡Mira quién manda! ¡México! ¡Oye, mi amor! ¡Estamos celebrando los años de México! ¿Cómo se ven eso? ¿Cómo se ven eso? ¿Cómo se ven eso? ¿Eh? ¿Eh? A ver, a ver, a ver. Se ven levantar la patita, ¿eh? Sí. ¿Y puedo? ¡Puedo! Pues bueno, estuvo tremendo todo lo que vimos de... El grito. No. Ayer, que fue... Ayer, denme la fecha de ayer. 15 de septiembre. 15 de septiembre. El 2012. Para que vean qué variedades y más lucha hasta el final para conseguir las imágenes. Vieron cómo cachamos a Larry Hernández bajando de las gradas. ¡Qué vestuario, señor! Cómo, cómo su... Y que nos quisieron detener, ¿eh? Por supuesto. No lo permitimos. ¿No lo permitimos? Ni lo permitiríamos nunca. ¡Nunca! ¡Nunca! Cuando vamos a un evento, vamos a lo que vamos y no nos salimos de ahí sin conseguir el material. Que nosotros queremos. Para ustedes. Por supuesto que para todos ustedes que nos están viendo. Y yo quiero hacer un comentario muy bueno. A mí ya no me he funcionado. Pero mira. Estoy paquísimo. Por eso es que está padre para adelante. Porque ese nervio asiático, olviden, está duro. Bueno. Y eso fue... ¡Varidades sin más! Y los vemos la próxima semana con muchísimas cosas para todos ustedes. ¡Sorpresa! ¡Gracias! ¡Feliz día patriótico! Y así va a trabar ese libro, olvidar como lo dijo. Para el próximo... Para el próximo lo tenemos de quién? De Julia Levy. De Julia Levy. ¿Cómo carga a esas ancianitas aquí en las piernas? Y de otros políticos que por ahí cayeron en el albur. En el albur. Cayeron en las caras de María. Es muy diferente. Alante. Alante. Ok. Amigos, muchas gracias. Y hasta la próxima. Muchas gracias. María Luis. ¿Bailamos antes que tengamos? ¡Vamos! ¿Eh? Tú bailas solo. Mira. Y eso que no tiene nervio. ¡Asíático! ¡Bravo!